Es que, a ver, también Nos ha salvado la vida después de fallar él Tres minutos antes en el gol del Celta Ha salvado la que él mismo había liado Bueno, bueno, y el Getafe aquí, exhibición En el José Zorrilla, 0-5 al Valladolid El Getafe, ojo, mete miedo A mí no, pero al resto de rivales sí, le mete miedo Viva Mbappé, el de la vida real y el del juego El Mbappé de hoy está siendo más decisivo que nunca El Mbappé de hoy parece que se ha sincronizado con el de la vida real Y está siendo más decisivo que nunca John Boy se quiere llevar a Sebastián Soriano A ver, Sebastián Ahora la predicción es de la eliminatoria Esto es una eliminatoria de partido, no me hagáis líos La predicción es de la eliminatoria Si hubiésemos llegado a penaltis empate, habría sido empate Pero aquí Aquí es predicción de la eliminatoria No es de los 90 minutos Si es el partido único Es así Estaba buscando, vale Estaba buscando a este jugador Porque no sé si este jugador tiene buen potencial Si tiene mal potencial Yo no sé quién es Soriano Soriano Bueno, tiene un potencial aceptable Excepción de la opción de compra Prefiero que sea una excepción solo Aunque también tengo muchos jugadores por ahí libres Para libres Muchos jugadores que quiero sacar, ¿no? Que tampoco son top Pero venga, vamos a ponerle una excepción solo A la asignación de compra Estamos por aquí, chat de jugador Gracias por tener fe en mí A pesar de no ser uno de los pesos pesados del equipo Bueno, algún partido de vez en cuando juega Esto mellasu y esto de copa Bueno, no se nos ha dado especialmente bien Parecía que sí, ¿eh? Por cómo comenzaba el partido Parecía que sí se iba a dar bien Y no Últimas horas del mercado Últimas horitas aquí del mercado Llegará alguna oferta de última hora Saldrá Bernardo Silva Ahora mismo Sobre todo lo importante es que salga Bernardo Silva De hecho sería la única operación gorda Que podríamos hacer en el día de hoy Sebastián Soriano Bueno, veis Podemos cerrar una excepción Pero bueno, eso nada ¿Corto plazo? ¿He puesto yo que sea corto plazo? No sé si lo había puesto Pero vamos, que sí Zakaria sale por más de 100 millones Al todeja Joder Después fíjate en los fichajes Vale, echamos a los jugadores Se acaba el tiempo Doriano parece que puede salir Hay dos mensajes Doriano que rechaza Y oferta por Valverde Casi 200 millones de euros Ofrece el Barça Casi 200 millones de euros Yo le voy a pedir así por la coña 250 Para ver si pagan Seguramente no pagan No tengo interés de que lo paguen Pero yo lo voy a pedir Vale, a ver qué pasa Doriano Pues Soriano es un poco gilipollas La verdad Medio centro joven Que no se queje mucho Por si necesita descanso Valverde Es verdad Que Si se lesiona Valverde Tenemos un problema Es una realidad Porque no tenemos un jugador De ese perfil Podríamos buscar un jugador De ese perfil Podríamos buscar un jugador Del perfil Valverde Nombres en comentarios A ver qué se os ocurre A ver qué se os ocurre Y buscamos Echamos un ojo Para venir a la Juve No Y Oscar Morales Creo que era un buen jugador De la cantera Es un buen jugador De la cantera Pero no tengo interés En que se vaya Con la opción de compra Porque es un buen jugador De la cantera Quiero que se vaya Pedido Hasta final de temporada Y ya está Sin opción de compra Escuela Esto es un bug Vale Esto es un bug Esto es un bug Es que esto es un bug Pero Es que no podía hacer otra cosa Cuando te mandan una opción Con opción de compra Siempre Si quieres cambiarlo A que sea sin opción de compra Tienes que delegarlo La cosa es que No puedes delegarlo Si estás a 4 horas De que acabe el mercado Y no da tiempo Así que Nos vamos a comer a Oscar Morales Oscar Morales Va a perder potencial Y esto es una mierda En definitiva Esto es una mierda Y está mal hecho Bellingham Jude Bellingham ¿Queréis ver a Jude Bellingham? Jude Bellingham Que seguramente Pues jugará esta noche En el En el Sevilla Borussia Dortmund Oh problemas Problemas Es que no lo tengo ojeado Esto es un problema No me gusta esto De no tenerlo ojeado No me gusta nada De no tenerlo ojeado Voy a echar un ojo A la red global Trapasos Mientras Se os ocurren Otros nombres Otros jugadores A ver que podemos Encontrar Para esta posición No hay No hay house Bueno Termina de ser ese Refil Cielis Quina Poco nivel Lucas Torreira Adelantando su posición Poco tiro Renato Sánchez Renato Sánchez Sí, 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 sí Renato sí Renato Sánchez Me gusta Jugador que tuvo un boom brutal Con la selección portuguesa En la Eurocopa de 2016 Pichó por el Bayern de Múnich Y desapareció Desapareció No rindió del todo bien Después se fue ¿Dónde se fue cedido? Renato Sánchez A la Premier A un equipo de la Premier Carrera que fue a menos Claramente Estoy mirando más jugadores Para aquí Pero Yo creo que Renato Sánchez Es esa opción De jugador Que viene para ser suplente De buen nivel Recorrido Bueno en ataque y defensa Queja mucho, eh Al Swan sí Al Swan sí se fue Telemans 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 Don Iván de Bex Sí, pero 87 de media No, no Don Iván de Bex Habría sido una buena opción También Telemans Vamos a buscarlo A Yuri Telemans Yuri Telemans Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 26 años Y 85 de media Juega en el Inter Vale, me parecen dos buenas opciones Me parecen dos buenas opciones Pues guardamos partida Y negociamos Negociamos por ambos Cuando tenga el precio de ambos Os pongo una encuesta Y vosotros decidís A quién fichar Vale Voy menos por aquí Si tenemos alguna otra opción Ojo Tenemos aquí Bueno No sería exactamente El sustituto de Valverde O una alternativa a Valverde Pero está aquí El Riyen de De Joshua Kimmich El Riyen no El Priyen De Joshua Kimmich Está aquí el Priyen de Kimmich A ver Tengo alguno más Por aquí interesante Sencio Marco Sencio Medio centro Lo que es medio centro En sí No Lo que es Un centrocampista De ida y vuelta No ¿Covacic o Llorente? Ah, Llorente lo vimos ya Con el Con el Inter El Kovacic Lo vimos ahí Un poco con el Chelsea Vamos a buscar Un jugador diferente Como puede ser Renato Como puede ser Jory Tielemans Son dos jugadores diferentes A lo que hemos visto Hasta ahora Pues mira Pues el tema de Eric Lowkemper Ojo Y el de Lennart Grave Ojo Son muy buenas opciones Pero vamos a lo que vamos Primero Primero Renato Renato Mira Están valorados igual Mismo valor Misma media Misma edad Incluso Mismo coste Creo que van a tener Votación ya Vamos a ver Primero lo que cuesta Cada uno Porque en condiciones Ya habéis visto Que son prácticamente iguales He guardado He guardado Tranquilo En condiciones Hemos visto Que son prácticamente iguales Uno y otro No empecemos Con los intercambios Y a estafarme Que no No empecemos Con las estafas Que no 65-300 Tiene 58 y medio De valor Insisto en 60 Insisto en 60 Porque Me parece a mi que Renato Barato Barato Hombre ¿Qué tal? Bienvenido Si Camavinga se adaptase rápido A esa posición De medio centro Como bien dice William Sí, pero Es que Camavinga No parece que se vaya a adaptar A esa posición Parece que Camavinga Ya lo tenemos como sustituto De Casamiro Vale Renato son 60 millones Al West Ham Y no más cuánto Vamos a ver Pero Por las indicaciones Que me está dando el juego Debería ser Debería ser un precio Similar Yo no he visto nada Que cabe en contrato La verdad Me sorprende Que salga tan barato Tan barato Respecto al valor Que 60 millones Por un suplente Es un dinero Muy importante Pero respecto Al valor que tiene Me parece barato Bueno chicos Yo creo que aquí No hay que hacer encuestas No hay que hacer nada A Conte se le ha ido a la cabeza 60 Chicos Parece que Ni hay que hacer encuestas Ni hay que hacer nada Yuri Telemans Va a irse a A ningún sitio Se va a quedar en el Inter Y Renato Sánchez Va a ser el fichaje No voy a pagar 10 millones más Por este jugador Yo lo siento mucho Pero no voy a pagar 10 millones más Por este jugador Bueno pues Renato Sánchez 60 millones de euros Yuri Telemans 70 Esto es lo que hay Esto es lo que hay Y esto a mi me deja Con casi la obligación De fichar a Renato Sánchez Es que no hay color No hay color entre uno y otro Ahora solo espero Que Renato No me rechace el contrato Que no me pida 400 mil euros semanales Pero lo ocasional me gusta Porque Te voy a quejar poco Refinamos 5 años Quiere cláusula Mira yo no soy muy partidario De la cláusula Pero mira 150 millones de cláusula Te lo vuelvo a un papel De regalo A Renato Sánchez Si quieres Y sueldo Sueldo alto Sueldo alto Voy a intentar bajarle Voy a intentar bajarle No va a servir de nada No sé si se ha bajado algo Diría que no Voy a bajar un poquito más No baja Bueno ya está Renato Sánchez Fichado Va a ser el nuevo Centrocapista del equipo Necesitamos Yo creo un jugador así Yo creo que sí Yo creo que No nos va a venir mal Tener un jugador Con un perfil Similar al de Fede Valverde Porque es que No teníamos un jugador así Porque Camavinga Yo lo estaba utilizando En el interior Algunas veces Pero Camavinga Mirad atributos Tiro Tiro regular Valverde tiene 80 de tiro Camavinga tiene 63 Camavinga al final Yo creo que Estaba bien adaptado A esa posición de A esa posición de De Casemiro De medio centro defensivo Y ahora Renato Pues nos va a dar Otra alternativa Más ofensiva Y Bueno yo creo que Un perfil muy interesante El de El de Renato Sánchez Que va a jugar de De interior Ya iremos viendo Si lo podemos ir adaptando A otras posiciones Pero en principio Viene a ser interior Vamos a ver su plan De desarrollo Y con eso Queridos amigos Estamos por finalizado El mercado En principio no va a haber Nada más Y no llega ninguna oferta Bernardo Silva Se acaba quedando en plantilla Eso Ni es bueno para mí Porque tengo un jugador Descontento Ni es bueno para jugador Que no está jugando No entiendo muy bien Por qué ocurre esto Pero Es que no es decisión mía No es cosa del FIFA Que Que me sorprende Que por un jugador De 91 de media No estoy No estoy vendiendo Un jugador del filial De 60 de media No estoy vendiendo Un jugador Venerando Silva De 91 de media Y nadie lo quiere Es increíble Que nadie Lo quiera Oh dilemas Ya vas Bastardísimo Y aquí United Me ofrece 52 millones Por Edder Militao Va a ser que no Primero Porque viene fuera de tiempo Ya no se va a poder Vender al jugador Segundo Porque Militao Está aguantando En 85 de media Y mientras aguante En 85 de media No me supere 86 Es un jugador Que viene Perfecto Además Todavía es joven Puede seguir creciendo Y si no sigue creciendo Da igual Va a tener un Largo recorrido Aquí en En plantilla Pues ahí está Se acabó el mercado Entré en la caba Venga el tío No sé Que plan de desarrollo Lo tengo puesto Que por cierto Han hecho ahora algo Han hecho algo Con las últimas actualizaciones Que antes Tú cuando le dabas aquí A ordenar Por ejemplo Estabas en el 23 Se te ordenaban Los dorsales Pero te mantenías en el 23 Ahora le das Y se te ordena Pero se te va Hasta arriba del todo Y es como Sois tontos ¿Para qué quitáis Esa opción? Yo no lo entiendo muy bien Hacen cosas muy raras Tío Creo que no había Ninguna necesidad De cambiar eso Camavinga Claro Camavinga es que al final Es medio centro defensivo No tiene ningún plan de desarrollo Que le entre en el tiro El cambio de Camavinga De posición Bueno Para central son 3 semanas Para centrocampista Son 300 300 semanas 300 semanas Parece todo el multiverso Vaya Parece todo el multiverso Tío 300 semanas No me voy a poner a entrenar Como video centro Así que no tiene sentido No, no, no No tiene sentido Como si estuviésemos en el multiverso Se va a quedar el jugador Y estancado Sin seguir creciendo Valverde no paga Vale, vale De hecho Valverde no paga Yo creo que se ha roto la operación Porque se ha acabado el mercado Pero me habría gustado saber Si el Barça hubiese pagado más O no Nos quedaremos con la duda La duda que no tenemos Es la de nuestro rival En semifinales de Copa Pues eliminar al Celta Vemos que nos ha tocado El Atlético de Madrid Que se ha cargado al Valencia Y ojo el Tenerife Que en penalti Se ha cargado al Betis Y se ha metido En las semifinales Ahora ida y vuelta Veo difícil que el Tenerife pase Pero ahí está el Tenerife Ahí está el Tenerife Y vamos a tener una final de Copa Muy bonita Muy bonita Porque Bueno Que haya eliminado o no Va a haber en la final Un equipo entre Getafe y Tenerife Así que va a haber un finalista Poco habitual Muy poco habitual Y va a ser yo creo Una final de Copa muy bonita tío Muy bonita Cuando llegan equipos así A finales Y a rondas altas En la Copa en este caso Pues es bonito tío Es bonito de ver Ojalá sea el Tenerife Ojalá el Tenerife jugando en segunda Se meta en la final de Copa Ojalá tío Bonaría muchísimo Bueno Hemos vuelto a recuperar distancia en Liga No sé si os habéis fijado Pero el Barça ha pinchado Hemos aprovechado El pinchazo del Barça Para colocarnos líderes Y nos enfrentamos ahora A la Almería Antes de jugar contra el Atlético En la semifinal de la Copa Es momento de pocos cambios Pero mira Valverde viene de un trote Bastante gordo Valverde viene de varios partidos Seguidos Siendo titular Y quizás Es el momento de un descanso De Fede Valverde Y de que debute Nuestro querido Y reciente fichaje Renato Sánchez Simulación rápida Para enfrentarnos a la Almería Como visitantes Y ganar a la Almería Claro que sí Vamos a ver EA Sports It's in the game Ahí está tío Ocho tiros Seis oportunidades Un tiro de la Almería Minuto 88 de partido Y nos gana Y lo gana Y EA Sports It's in the game Esto de verdad Es que Esto de verdad Dios No levantamos cabezas No levantamos cabezas Parece que sí Ganamos al Sevilla Ganamos al Celta en Liga Después contra el Celta en Copa Muchos problemas Al final acabamos Ganando en la prórroga A punto de ganarnos el Celta Llega ahora la Almería Me tira un tiro En el minuto 88 de partido Es que hasta el 88 No había tirado ni una vez Y me tira en el 88 Me marca gol Después de tener nosotros Ocho tiros Y seis oportunidades de gol Y no hemos metido ninguno Es que Es que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Hemos perdido contra la Almería De verdad chicos Que hemos perdido Contra la Almería De verdad tío Contra la Almería Por favor ¿Sabéis cuántas derrotas Llevábamos en Liga? Una Contra el Barça Una derrotas Llevábamos en Liga Qué desastre la Liga Qué desastre de verdad Desde que hemos perdido Contra el Barça De verdad tío Esto ya Esto ya Me empieza a superar Esto ya de verdad Me empieza a superar Pasamos de ser El mejor equipo del mundo Porque éramos El mejor equipo del mundo Porque éramos Completamente imparables A que de repente Perdemos un partido Un partido Perdemos Y el equipo se viene abajo Completamente tío Es que esto ya Me empieza a cansar Me empieza a cansar Porque es la segunda temporada Que pasa Ha pasado también Con el Leipzig Me empieza a cansar Me empieza a cansar Esto tío Por parte del juego De verdad Me empieza a cansar Mucho esto tío Por parte del juego Es que no No encuentro No encuentro sentido Ya era el Atlético Ya era el Atlético No Hoy no hay directo De la Champions Ya El próximo directo Reaccionando a un partido Será el sábado Al Real Valladolid Real Madrid Pero no No habrá directo No habrá directo Reaccionando al A ningún partido De la Champions Hoy Vale De los octavos En final Vamos a reaccionar Reaccionamos ayer Al Barcelona Paris Saint Germain Y la semana que viene Al Real Madrid Al Atalanta Real Madrid Vale Y en la vuelta Los mismos partidos Seguramente En la vuelta Seguramente Serán los mismos partidos Al PSG Barcelona En ese caso Y al Real Madrid Atalanta Vale Y ya veremos Voy a meter a Rodrigo de Extremo Y ya veremos En cuartos de final Ya veremos Que equipos españoles Avanzan de ronda Y a quien Y a quien Reaccionamos Voy a llevarme A Pues eso Reaccionaremos Al Barça De Madrid En octavos Y en cuartos Pues hombre En cuartos Al Barça No vamos a poder reaccionar Va a ser difícil Pero veremos Si podemos reaccionar Al Madrid Y veremos Si reaccionamos Quizá Al Atlético De Madrid En cuartos De final Quien sabe O el Sevilla De momento Vamos a centrarnos En lo que sabemos En lo que sabemos Es que No sé Venimos A una racha Muy rara Ganamos Empatamos Perdemos Contra Almería Con un tiro El Celta Nos hace dos tiros Y también nos marca Dos goles Vamos a enfrentarnos Al Atlético Uno de los Grandes rivales De Ya no solo De esta temporada Sino de la serie En general Y lo vemos ahí Con Oblak en portería Arias Tiamulera O Pomecano Lodi Guimaraes Va de lado en medio Correa Coman En las bandas Pelotillo Félix Arriba Os pongo Predicción Predicción Para el partido Vale Que quede claro Predicción Para este partido De ida Vale Si final Es ida Copa Del Rey Real Madrid Por un lado Atlético Por otro Apuesta Al Resultado Del partido De ida El partido Que comienza ya Comienza ya En el Metropolitano Y de verdad No sé qué esperar Del equipo Se me ha olvidado Poner a Looney Mira a Looney Lo siento Looney Lo siento Looney Lo siento Hijo Lo siento Lo siento Pero es que la derrota De la Almería Me deja tocado Es que me deja Tocadísimo Tío Bueno Vamos a probar En este partido Desde el inicio Con Mbappé En punta Rodrigo Jugando como extremo Hubo En la media punta Y Bueno Pues a ver Qué tal Y a ver Si el Atlético No tiene la suerte Del Celta Ni del Almería Porque me empieza A cansar Esto de Dos oportunidades Del Celta Dos goles Dos oportunidades Del Almería Dos goles Seis oportunidades Nuestras Cero goles La Seviro con Mbappé Dentro de Mbappé Gol de Mbappé Gol de Mbappé Joder Gol de Kille En Mbappé Gol en el Metropolitano Gol con visitantes Gol Importante Importante Gol importante Tío Bien Muy bien Muy bien Pero esto acaba de empezar Esto acaba de empezar Y quiero ver a mi equipo Defensivamente Porque ahí Joao Félix La ha tenido Tío De verdad Que han hecho otra vez La misma Es que siempre hacen La misma jugada De arrastrarme Al central Y que entre otro O jugando con Mbappé Dentro de Mbappé Acaba perdiéndola Y saldrá el Atlético de Madrid Sale con Correa Por derecha Venga jugando con Joao No sé quién es el 19 Coman Atrás Jodi Ojo La presión de Trent Se la va a llevar Trent Toca para Valverde Valverde con Mbappé Balón para Kubo Kubo Varane Varane con Kubo Valverde con Casemiro Mbappé Kubo Casemiro De nuevo Valverde Dentro de Mbappé Perdón Dentro del área Blas que salva Paran ahora El rechazo del corner Balón para Mbappé Se gira Y Oblak Otra vez Ahora Rodrigo El balón que ha quedado ahí muerto La va a sacar El Atlético de Madrid Pasó un 2-8 Un 1-4 Pasito a pasito Van reduciendo la goleada Justo la mitad De 1-4 Si queda 4-1 la vuelta Se la va a usar 2 en el global Kubo tocando para Trent Este con Casemiro Casemiro se va a dar para Kubo No va a llegar Presiona ahora Trent Y la va a llevar Se la va a llevar al Atlético Coman Presiona Trent Coman Sigue con la pelota al Atlético de Madrid Coman Van saliendo Que no puede bajarla A mover al Atlético Pero se queda sin tiempo Para más Pero no descanso Tiro del Atlético Tres nuestros Punto 0-1 Ganando En el Metropolitano Ojo al cansancio del Atlético Que eso puede ser importante Para la segunda parte Vamos tío Vamos joder Mondi Con Valverde Mbappé Tocando para Kubo No va a conseguir controlar Kubo Despeja ese balón En el Tico de Madrid ¿Has hecho algún cambio o no? Por cierto El 20 de antes era Arias No Correa Portual Con la bola Portual Te estoy viendo aquí gestos raros Por favor tío Pero Estáis viendo Mirad la posición del lateral ¿Qué está haciendo el lateral ahí arriba? ¿Qué está haciendo Mendy ahí arriba tío? Por favor Mendy Baja 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 a ayudar en salida del balón ¿Qué haces? Rodrigo con Valverde Algo más anda para Rodrigo Rodrigo Línea de fondo Rodrigo El pase atrás A Kubo y gol Tieta que fusa a Kubo Rodrigo y Kubo Tienen que ser Los dueños de esta copa Y ahí está Kubo Con ese gol tío Kubo En esa posición más centrada Fuera de la banda derecha Donde su incidencia en el juego Estaba siendo Casi nula Muy bien Pues marca Kubo Nos ponemos ya con dos goles de ventaja Y se nos pone en la eliminatoria de cara El equipo está regular Estamos consiguiendo resultados raros Pero en el momento de la verdad Está dando la cara Mendy dentro del área Lo intenta revés Lo intenta dos Y evidentemente no puede atravesar jugadores Así que pierde la bola De momento No se puede atravesar a los jugadores rivales Ojo al Atlético Muy atento Tren Ahí a su espalda Que bien Que bien la aguanta Toca para Courtois Y salimos muy bien con el malo jugado Aunque Courtois iba a pegar el pelotazo Por eso entro yo A evitar que eso suceda Y de hecho Voy a aprovechar también Para hacer algún cambio Hoy al Zabal Mira pues Me acabo de enterar de que Miquel Hoy al Zabal estaba jugando Me acabo de enterar de que Hoy al Zabal estaba jugando Así os lo digo Así os lo digo Porque así lo siento Mbappé Lo vamos a dejar Mbappé en centro Podríamos sacar a Guamangituka Vamos a meter a Mbappé en banda Y Guamangituka en punta Y si no me equivoco Me queda un cambio Militado Militado el campo Pues todo listo Y ahora voy a entrar a que Courtois No pega un pelotazo a banda Se suena bien el Atlético No hay en el Atlético Pero vamos que Ya se Ha jugado Ahí ya va a campo abierto Mundi Ferlan Mundi Rodrigo jugando con Cubo Que hace vino Para Cubo de nuevo Cubo Cubo que va a perder la bola Va a recuperarla Cubo con el Mbappé El balón para Hoy al Zabal Disparo rechazado por la defensa Los cambios hechos Cubo ahora pasa a banda derecha Entra Neniel en la media punta Mbappé pasa a banda izquierda Entra Guamangituka Y Militado un defensor Cinco minutos del final Un gol Así que sentenciaría la semifinal Valverde Dentro del área Valverde Que se gira Ulak Parece Que vuelve a salvar al Atlético de Madrid Dentro Despeja Lodi Luego Mbappé Despeja Otra vez Lodi Podemos tener una Feliz con Casemiro Van para Reynier Reynier que se frena Reynier Esperando movimiento Toca para Valverde Este con Guamangituka Guamangituka que se gira Y desde delante de Arias En la que era la última ocasión del partido 0-2 Y ahora vamos al Atlético de Madrid Un Atlético Que no ha parecido demasiado Uno Black Que ha salvado varias Y un equipo al nuestro Que ha respondido Cuando tenía que responder Pero Tiene que empezar a responder También en Liga Porque la Liga La Liga se está yendo La Liga se está yendo Y el Barça Vuelve a ser líder Esta vez ya con un punto de ventaja Y no nos podemos permitir Más derrotas en mierda Como la de antes Contra la Almería Que no se puede permitir Claro Al mismo tiempo Que no se puede permitir eso Jugamos contra la Alaves Antes de enfrentarnos Al Liverpool Al Liverpool ¿Sabes por qué? Nos tocó un rival fácil Como veis Sí El Alaves es último El Alaves Es último El Alaves El Alaves Es último Probabilidades De que perdamos Contra el Alaves Pues más altas De las que pensáis Mucho más altas De las que pensáis Quiero que voy a sacar A Pau Torres Para este partido Creo que sí Pau Torres El Liga Al apuesto central derecho Después de resistencia El resto Es que van Van muy muy bien Si acaso Quitara A Miquel Ollar Zaval Dar entrada A Bernardo Silva Que por cierto Sigue en plantilla Y Un poquito Un poquito más Pau Torres Bernardo Silva En el Bernabéu En casa Y por favor De verdad Lo pido ya En serio Hemos perdido Contra la Almería El Alaves Ahora es último Dejémoslos de tonterías Vale Chicos Mira Paso Se acabó La simulación rápida La simulación rápida Desaparece En este mismo momento ¡Suscríbete al canal!